Pata corta... Ya se va a tirar a él. Vaya un avante si me la dice. Me ha leído mucho de verte. Me ha leído un montón. Me he considerado muy bien, con muchas asociaciones. Lo que pasa es que no me esperaba yo tan... tan entrar y sin entrar. Y me acuerdo que sí me lo quedaba un poco. Pero bueno... A ver si me desbloqueé. ¿Te voy a ir conmigo? Pues se mueve, ¿no? Bendito sea este santo nombre, Padre. Estamos aquí contigo, Señor. Tu presencia, Padre, nos hace bien, Señor. Gracias por la buena armonía, Señor, que queremos contigo, Padre. Sí, Señor. Por favor, Señor, aquí en medio del mundo, Señor. Estoy, Señor, contento de ver al llamado Carlos, Señor y su compañera. Sí. Le alegro mucho, Señor, de poder estar, Señor, en esta reunión, Señor. Aquí en la capa, Padre celestial, honrándote a ti, Señor. Tú eres, Señor, nuestro especial tesoro, Padre. Tú eres, Señor. Tú eres, Señor, lo primero, Señor, que queremos es nuestro, Señor. Claro. Y queremos darte aquí, Señor, la previdencia, Padre. Amén. Porque tú, Señor, eres el que te merece toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Amén. Amén. Y será bien, Señor, seguir bendiciéndonos un poquito más. Amén. 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 Ah, hombre, en este momento, Señor, que eres, Dios. Amén. Amén, Dios. Amén. 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 Demos toda la oposición y todo lo que venga, Señor, en contra, Señor, de tu pueblo y de tu iglesia. Y declaramos, Señor, victoria en tu nombre, porque tú, Señor, así lo quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vemos en 1 Corintios capítulo 9, verso 19 al 23. Dice la Escritura, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor vida. Entendido. Me he hecho a los judíos, como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, van a ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No he estado yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, van a ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salven a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de Él. Amén. Amén. Impresionante, ¿eh? Es impresionante. Hacerse débil. Aleluya. Siendo libre de todos, tenía la capacidad, Pablo, de hacerse siervo de todos. Soy libre, no me entendo de vosotros. Sin embargo, me hago siervo vuestro. Amén. Es tremendo la capacidad y el poder que Dios da. Es algo, por supuesto, sobrenatural. Sin más. La forma en que, en la medida, por supuesto, en la medida que a Dios le permitimos que Él obre en nosotros, en la medida que le permitimos que Él obre en nosotros, es tremendo la capacidad, el poder, la virtud que Dios delega a los que son suyos. ¿Eh? ¿Eh? A ver. A ver. Miren. ¿Saben por qué sufriremos pérdidas de ganadores? Porque pudimos hacer más de lo que hicimos y no hicimos, o porque lo que hicimos, no lo hicimos correctamente. Pero las mujeres sufrirán, ojalá nosotros, no perdidas. Porque cuando estuvo a nuestro alcance, cosas para realizar gloriosas, maravillosas, y por tener una mente tan finita, o por ser gobernados por otra serie de cosas, no las hemos hecho. Pero Dios se enriquece en todo el sentido de la palabra. Amén. No hay quien eduque como el Señor. Enseñamos. Yo le debo todo al Evangelio. Amén. Créanlo. Aunque gracias a Dios he sido educado uno por los papás, pero reconozco que le debo todo al Evangelio. Amén. Amén. De qué forma te educa, de qué forma te da ética, te hace ser un caballero, te capacita para entrar, para salir, para hablar en el momento adecuado, para pensar antes de hablar, para reaccionar. Dios en todas las áreas, Dios nos capacita. Amén. 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 Voy a entrar como él es. Me voy a adaptar a él. Aleluya. Me voy a adaptar a él. Se hacía judío con el judío. Los legalistas. Los observaba y decía. Me voy a hacer legalista como tú. Aunque no era legalista. Se hacía con el que no tenía ley. Una persona. Sin gobierno. Y le hacía entender. A esa persona sin ley. Que él era. Alguien sin ley. Aunque no era sin ley. Se hacía débil. Dios mío de mi vida. De capacidad. Se hacía débil. Se mediocaría con el que se mediocaría. ¿Eh? Bien. 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 Y. Y les arrastraba. Y les ganaba. Gloria a Dios. Amén. Escrito aquí. Me hago sin dejar de ser quien soy. Yo un poquito a poco. Y ustedes van asimilando. Me hago sin dejar de ser quien soy. Me adapto sin dejar de dominar. Me adapto sin dejar de dominar. Aleluya. Aleluya. Qué bien. Esta gente. Yo soy así. De dentro. Creo que es un tema. Para examinar. Y evaluar despacito. Por adaptarme no quiere decir que pierda la personalidad. Ni mentimos a la verdad. Ni mentimos a la verdad. ¿Eh? Tengo poder para... De adaptación. Tengo poder para adaptar. Tenemos mentes programadas de años. Vivimos con una rigidez asombrosa. No hay apenas nada ni nadie que nos modifique. La forma acostumbrada de obrar. La realidad. Soy así.